Un operador de un taxi involucrado en un intento de robo con violencia a una mueblería en Chetumal denunció haber sido víctima de privación de la libertad y robo con violencia de parte de dos presuntos responsables y con ello intentó limpiar su imagen ya que lo acusaban de ser partícipe de este asalto. Interpuso incluso una denuncia ante el Ministerio Público porque al ser detenido le generó problemas en el Sucha y también se estigmatizó su imagen ante la familia. Dos pistolas en mano me amenazan que yo los lleve, que los saque de ahí, sácalos de acá y yo empecé a conducir por el temor a que me vayan a disparar. Empecé a ver gente que venía siguiéndolos corriendo y dije alguien mataron, no vayas para suceder lo mismo a mí. Entonces yo agarré, empecé a conducir y ellos me decían dobla, dobla aquí, siga aquí, dobla allá. Los llevé hasta una avenida que se llama Nisuc hasta el final de la Lázaro Cárdenas en el monte. Se iban a bajar allá y el otro que iba atrás empezó a decir que no, que del otro lado los bajaran donde está el camino y me hicieron dar vuelta toda la avenida. Nicolás Bravo hasta llegar a la colonia Bicentenario, pues que es todo lo que están diciendo en las redes sociales, estaje y vigía de que a mí me rodearon los radiotaxis, eso es mentira. Yo le hablé a mis compañeros de radiotaxis, RT Che, para hacer el doble en el lugar donde yo estaba, donde me acababan de asaltar y se acababan de bajar los delincuentes y ellos llegaron en menos de dos minutos, ya estaban a mi lado y se pegaron junto a mí para preguntarme qué onda, no porque ellos me fueron a detener. Yo le hablé a la policía y dije mi ubicación donde estaba y di las características de las personas que habían subido al taxi con pistola en mano. Cuando yo no sabía se habían robado, pero pensé que habían matado a alguien porque venían corriendo y los venían correteando. Como se sabe, dos sujetos intentaron robar con violencia una mueblería situada en las calles Petcacap con Graciano Sánchez, en la capital de Quintana Roo, y amagaron a la empleada con pistolas y la obligaron a subir a una oficina donde se encontraba la caja fuerte. Sin embargo, había cinco empleados con los cuales forcejearon estos sujetos, pero lograron huir, uno de ellos incluso fue golpeado con una pistola en la cabeza. Los delincuentes lograron escapar y tomaron un taxi que estaba estacionado cerca. Los trasladó al fraccionamiento Bicentenario, donde abordaron una motocicleta en la cual huyeron. El operador del taxi 1629 fue detenido por agentes preventivos y puesto a disposición de la Fiscalía de Justicia. Al ser interrogado, se determinó que no estaba relacionado con este hecho, pues no hubo un señalamiento directo. Fue puesto en libertad, pero antes interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por presunta privación de la libertad y robo con violencia. Precisó que estaba en la colonia Lázaro Cárdenas cuando fue abordado por dos sujetos armados con pistolas. Uno de ellos le apuntó en la cabeza y el otro en el costado derecho. Lo obligaron a llevarlo al fraccionamiento Bicentenario, donde huyeron en una motocicleta. Antes de bajar, le robaron 480 pesos, que era para la liquidación y gasolina. Como llevaban cubrebocas y el temor a ser asesinado, no pudo identificarlos. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.